Por ti cuesta menos en Chedragui. Sí, por ti todo cuesta menos todos los días. En Chedragui Veracruz Portal encuentra la mayor calidad, variedad y frescura que cuesta menos. Además ponemos a tus órdenes todos nuestros servicios en línea de cajas, como compra de tiempo aire, pago de recibo telefónico, luz y mucho más. Por ti tenemos 3x2 en toda la línea de cereales Kellogg's. 30% de bonificación en monedero en jabones de tocador grisi, blumen, dial y nórdico. Te bonificamos 200 pesos por cada mil pesos de compra en todos los colchones, del 19 al 21 de agosto. Llévate dos papeles higiénico pétalo con seis rollos por 35 pesos. En Chedragui por ti cuesta menos el regreso a clases. 20% de bonificación en monedero en todas las mochilas, del 19 al 21 de agosto. 25% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker. 30% de bonificación en monedero en todos los tintes Nutriz. 25% de bonificación en monedero en limpiador espinol o flash de un litro, del 19 al 22 de agosto. 30% de descuento en todas las tabletas Lenovo, del 19 al 31 de agosto y muchas ofertas más. Te esperamos en Chedragui Veracruz Portal. En Chedragui por ti cuesta menos. ¿Ya eres cliente en Michedragui? Inscribirte es muy fácil. Solo da tu número celular en caja y empieza a recibir los mejores descuentos y beneficios especiales que tenemos para ti. ¡Inscríbete hoy mismo con Michedragui te llevas más!